Pues, mijito, oigan, les quiero enviar un saludo muy especial en esta cuarentena. Yo sé que hay gente que la está pasando muy mal, y quiero enviar un saludo a todos ellos. Y bueno, la invitación es que usemos la cabeza, disfrutemos de lo que tengamos, aprendamos muchas cosas nuevas, aprender un idioma nuevo con idea, aprender a disfrutar de la familia, aprender si estamos bien de salud, pues también disfrutarlo, y a usar mucho la cabeza, porque muchas veces, ya estamos los obstáculos que nos ponen la vida, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos estos obstáculos, hay que darle duro con la cabeza, cabezazos, cabezazos. Y verá que eso lo rompemos, y si no, le damos del lado, del lado, del lado, y si no, le damos para el otro lado, y si no, pues ya, hijos de putas, otra vez le damos, cabezazo, cabezazo, hasta... Que, eso sí, no se pongan a hacer estas maricadas, si no se nos han recomendado su oficio, chao.